Muy buenas noches tengan todos ustedes, nosotros somos la banda sinfónica de la Secretaría de Marina y lo que van a escuchar a continuación es una prueba de audio. Vamos a interpretar algunos fragmentos de algo de música para poder balancear la microfonía y que en breves momentos podamos disfrutar de este concierto que les tenemos preparados a todos y cada uno de ustedes. Entonces lo que escucharemos será una prueba de audio. Bienvenidos y muchas gracias. ¡Gracias! 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 Muy buenas noches tengan todos ustedes nuevamente bienvenidos. Después de haber escuchado esta prueba de audio, ahora sí, a escuchar y disfrutar el concierto. Y vamos a comenzar con una obra musical de uno de los grandes compositores de música académica o llamada música clásica, que es el maestro Johan Strauss. Es una marcha y esta marcha es una de las marchas más conocidas, seguramente en algún momento la hemos escuchado a través del tiempo, en el cine, en la televisión o en diferentes lugares. Esta marcha se llama Radetzky y parte de la función que tenemos las bandas militares es aprender y tocar cualquier tipo de marcha. Y comenzaremos este viaje musical entonces con el maestro Strauss y la marcha Radetzky. Que la disfruten. ¡Gracias! 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 Y bueno, después de haber escuchado a Strauss y esta música, del siglo XIX, vamos a descubrir una pieza musical que el día de hoy tiene su estreno en esta ciudad de México. Es decir, es la primera vez que esta pieza musical va a sonar aquí. Esta obra está dedicada a las grandes ciudades y vamos a escuchar los sonidos urbanos de una gran ciudad dentro de los instrumentos de una banda sinfónica. Y voy a aprovechar para explicar un poco la diferencia entre las diferentes agrupaciones sinfónicas. Las orquestas sinfónicas son agrupaciones también con un número muy grande de músicos, en donde la mayoría de los instrumentos son instrumentos de la familia de las cuerdas. Violines, violas, celos y contrabajos. Y en las bandas sinfónicas, la mayoría de los instrumentos son de la familia de los alientos, ya sea maderas y metales. Y también podemos tener algunos instrumentos de la familia de las cuerdas. En el caso de la banda sinfónica de la Secretaría de Marina, tenemos a un contrabajo en la sección de cuerdas. Un aplauso, por favor. Y bueno, durante este recorrido sonoro vamos a descubrir todas las posibilidades tímbricas, todas las sonoridades que puede dar una banda sinfónica. Y esta pieza que vamos a estrenar el día de hoy aquí se llama Traffic, es decir, tráfico. Y vamos a escuchar a través de la banda sinfónica estos sonidos característicos de las ciudades. Vamos a escuchar coches, vamos a escuchar claxons, vamos a escuchar el sonido que produce una llanta al tocar el pavimento, que son sonoridades propias de nuestro tiempo. Sonoridades que Beethoven, por ejemplo, o Bach o Mozart no podían escuchar en su época. Ellos escuchaban más la parte natural, iban al bosque a componer, pero ahora los compositores componemos dentro de las grandes ciudades. Y esos son los sonidos que tenemos en la mente para poder llevar a nuestro público. Para todos ustedes esta obra llamada Traffic o Tráfico, que la disfruten. Aplausos. 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 ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 Tenemos el gran orgullo de llevar nuestra música a diferentes rincones de nuestro país y siempre dedicamos un tiempo en nuestros conciertos a la música mexicana y a nuestros grandes y grandes compositores. Y queremos comenzar este recorrido con un gran compositor de Orizaba, Veracruz, que ha hecho música y que hizo música en algún momento para todos los niños y que todos recordamos con mucho cariño. Y estoy hablando del maestro Francisco Gabilondo Soler, del cual vamos a interpretar un popurrí que es titulado Cricri, el grillo cantor. Este popurrí fue hecho por una reglista que viene de la tradición de las bandas de viento de la mixteca poblana, el maestro Bonifacio López Morales, que gana un concurso en el 2004 con esta pieza y que tiene los siguientes títulos. Tiene el tema de Cricri, tiene la patita, el ratón vaquero, la cacería, los cochinitos dormilones, la marcha de las letras y los mosquitos trompeteros. Para todos ustedes, esta selección de temas de Gabilondo Soler Cricri. Y que lo disfruten mucho. Gracias. 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 Bueno, después de haber escuchado al Maestro Gabilondo Soler, a continuación vamos a interpretar una de las piezas paradigmáticas de la historia de la música mexicana considerada música nacionalista. A finales del siglo XIX, principios del siglo XX, con el movimiento revolucionario, los artistas intentaron recuperar lo que pudiera haber sido el arte prehispánico. Y uno de los grandes compositores mexicanos que fundó el Instituto Nacional de Bellas Artes, el maestro Carlos Chávez, hace esta sinfonía paradigmática titulada Sinfonía India. Y de esta Sinfonía India, él toma algunos ritmos y melodías de lo encontrado con los instrumentos musicales, en Sonora, con los CERIS y de algunas otras comunidades. Y antes de tocar esta pieza, queremos presentarles algunos instrumentos de la familia de percusión que pide el maestro Chávez, que son instrumentos considerados como instrumentos prehispánicos. Y vamos a comenzar conociendo y escuchando un poco al tambor indio. Un aplauso al tambor indio. Tenemos el huehuetl. Un instrumento muy peculiar que es la jícara de agua. Un aplauso a la jícara. Tenemos las zonajas de arcilla. Las zonajas de metal. El raspador. Y el teponashli. Muy bien. Ahora, durante esta pieza, vamos a tratar de encontrar estas sonoridades. El maestro Carlos Chávez compone esta pieza en 1935 y en México se estrena en el Palacio de Bellas Artes, un año después. Esta obra consta de dos partes esenciales. Serían tres partes, la parte rítmica del inicio, después tenemos una parte lenta, melódica, con pocas notas en diferentes instrumentos. Una parte donde algunos de nuestros músicos tocan como solistas y luego vuelve a recordar los primeros temas para acabar con un ritmo constante, como de ritual parecido a un malambo. Que disfrutemos entonces esta Sinfonía India de Carlos Chávez. Muchas gracias. 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 Y bueno, después de haber escuchado esta Sinfonía India del Maestro Carlos Chávez, que recuerda un poco y trata de emular lo que él considera o consideraba que pudiera haberse escuchado en la época del México prehispánico, y ahora también vamos a interpretar una música de un compositor vernáculo popular, uno también de nuestros grandes emblemas nacionales, 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 que nos ha dado alegrías y mucha música, la música con texto, que tiene un impacto mucho más fuerte en nosotros, porque conjunta la música y el texto con las emociones, y quisiera invitar al escenario a mi maestro Diego Velázquez, que va a ser el solista de esta obra del maestro Agustín Lara, granada para todos ustedes, interpretada por la trompeta del maestro Diego Velázquez. Gracias. 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 Bien, bien, bien. Sous-titrage ST' 501 ... 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 estaba dando aquí, de la importancia de la música en nuestro ser, qué pasa en nuestro cerebro, cómo ayuda a conectar terminales nerviosas para poder recordar, para poder vivir el tiempo real, para sentir y para dedicarle un tiempo a no hablar y a escuchar. Y esta pieza que vamos a interpretar a continuación es una obra que se compone en el año 2000 por uno de nuestros compositores más importantes, el maestro Arturo Márquez, que su música se está tocando por todo el mundo, tuvimos la gran fortuna de tenerlo en Veracruz, dimos un concierto la semana pasada y nos pudo acompañar y escuchar esta pieza compuesta por él y les quiero leer un fragmento del texto que él ocupa o inspira esta pieza. Conga del Fuego Nuevo. La última noche de cada 52 años, los sacerdotes mexicas observaban en lo alto del cielo el momento en que las estrellas que ahora conocemos como pléyades se acercaban al punto más alto de la bóveda celeste. Si se detenían en su carrera, sobrevendría el final de una era con la consecuente destrucción del quinto sol. Si cruzaban del otro lado de ese punto, se encendía en lo alto del Huichicatépetl, el Cerro de la Estrella, un fuego nuevo que se irradiaría por los cuatro rumbos del universo para iniciar un nuevo periodo de tiempo. Para todos ustedes, la conga del Fuego Nuevo del maestro Arturo Márquez y muchas gracias por acompañarnos y por la invitación a este magnífico evento. Gracias. 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 Y bueno, queremos nuevamente agradecerles con mucho gusto. Vamos a tocar una pieza más para todos ustedes. Gracias. 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 del arte mexicano a Nueva York, una exposición de nacionalismo donde había muralistas, pintores, escultores, poetas y en esta exposición se hace un arreglo de la Bamba por el maestro Vaqueiro Foster. Les cuento un poquito qué pasa. Cuando se hace esta pieza y se graba el disco, esta transcripción de la Bamba no era la transcripción que nosotros escuchamos y entonces el maestro Carlos Chávez envía a Blas Galindo y a José Pablo Moncayo a Alvarado Veracruz, los envía por una semana a escuchar zones, jarochos y ellos están una semana escuchando a diferentes familias tomando nota en papelitos, en pedazos de partitura, en servilletas de algunos zones jarochos. Regresan a la Ciudad de México y José Pablo Moncayo con estos recortes de nueve zones distintos compone este popurrí de zones jarochos que ahora conocemos como el huapango de José Pablo Moncayo. Con mucho cariño para todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.